Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Ocho y diez, ocho y diez de la mañana. A esta hora vamos a conversar con el presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana. Buenos días, señor Lombana. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Buenos días, ¿Cómo están? Saludos para todos. Un gusto saludarlos. Vamos a conversar un poco y obviamente el tema del momento y es que es a nivel internacional lo que está ocurriendo con Venezuela obviamente y esas decisiones que ha tomado el gobierno nacional hasta este momento con este país. Bueno, en primer lugar, mi postura sobre Venezuela y sobre el régimen dictatorial no es de ahora. Viene desde hace muchos años, incluso antes de yo estar en la vida política, he sido un demócrata y un defensor de las libertades y he manifestado desde hace ya mucho tiempo que en Venezuela no hay un gobierno democrático sino una dictadura y tal como se está demostrando, las dictaduras no salen a las buenas, ni salen por la vía democrática y la situación ha llegado desafortunadamente a derramamiento de sangre y violencia y ojalá, la verdad que nuestras oraciones están con todo el pueblo de Venezuela, ojalá se encuentre una salida pacífica a esta situación y creo que la única salida pacífica y eso lo debe entender el régimen es que decidan salir, decidan salir, poner un alto a la represión y por la paz y por la vida y el respeto a la vida de los venezolanos pues den un paso atrás y entiendan que el país tiene que dar un giro y si para ello tiene que ocurrir una negociación, como ha ocurrido en otros momentos de la dictadura, pues que ocurra y yo creo que los que tenemos suficiente edad, aunque yo estoy bastante joven todavía, recordaremos en los tiempos de la dictadura, hubo varias oportunidades para que Manuel Antonio Noriega decidiera salir por la vía diplomática, por la vía de la negociación, pues y él se negó y ese negarse pues luego produjo una escalada y al final por razones no deseadas por nadie se produjo una invasión que trajo mucha muerte y dolor a los panameños, entonces yo creo que están a tiempo para poder detener esta escalada de violencia y Panamá tiene que jugar un rol y la comunidad internacional tiene que jugar un rol estoy de acuerdo con la posición expresada por el gobierno nacional, el gobierno de la república de Panamá en cuanto a la ruptura de relaciones diplomáticas, suspensión de vuelos y demás, pero ahora hay que hacer un rol y jugar un rol en la comunidad internacional, en la OEA, la carta democrática y hacer que estos mecanismos que muchas veces quedan en el papel realmente sirvan y la presión sea fuerte de parte de la comunidad internacional para apoyar al pueblo venezolano y poder librarse del régimen y nuestro apoyo pues a la distancia a los líderes democráticos el presidente electo en este caso Edmundo González y María Corina Machado desde Panamá. Bien, vamos a hablar un poco entonces de política panameña y hablemos obviamente de los diputados que representan a Moca dentro de la Asamblea Nacional, ¿cómo usted ha visto ese desempeño obviamente de los diputados de su partido? Bueno, en primer lugar me siento muy orgulloso de ellos, recordemos que tenemos tres diputados en la Asamblea, dos que son miembros de Moca, uno, un candidato, un ciudadano no inscrito, Ernesto Sedeño, postulado por el movimiento Otro Camino, y yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta, en primer lugar, que existe una libertad o una autonomía en la toma de decisiones de estos diputados, de que no hay líneas que se bajan desde la directiva de un partido, desde el líder de un partido, obviamente hay límites, eso sí, y es lo que hemos conversado con los diputados, y hay fronteras que obviamente no se deben traspasar, pero hasta ahora yo me siento muy orgulloso del trabajo que están realizando los diputados. Desde el día uno, que yo creo que usted recordará, y la población recordará, cómo desde el día uno, José Pérez Barbón, y por ejemplo, se postuló para una de las vicepresidencias de la Junta Directiva, y logró obtener una cantidad importante de votos, no sólo de los diputados independientes, sino de diputados de partidos políticos. Además, han presentado proyectos importantes, están siguiendo no sólo la agenda que tiene cada uno de ellos como diputados de sus circuitos y diputados de la República, sino que el movimiento Otro Camino también tiene su propia agenda de temas, que son los temas que el movimiento ha promovido siempre, y que ustedes me han escuchado a mí y a otros miembros del movimiento promoviendo. La reforma del reglamento interno, volver o convertir la Asamblea Nacional en un órgano más transparente, que se rindan cuentas, que se eliminen las botellas, que se eliminen las planillas a través de las cuales se han robado miles de millones de dólares en los últimos quince, veinte años. En esa reforma del reglamento interno, la eliminación de los fueros y privilegios y ventajas y beneficios para los diputados, también proyectos de ley que generen empleo en el sector turismo, generen empleo en los distintos sectores de la economía nacional. Nuestros diputados también han demostrado una preocupación por el tema del agua y por el tema de la cuenca del canal y cómo se va a resolver pues el tema de agua potable y del agua del canal de Panamá, entre otros. Así que hasta ahora contento, hasta ahora orgulloso y este es sólo el inicio de un trabajo que ha venido realizando MOCA desde hace siete años que iniciamos pues este de a poquito a poquito y hoy ya pues estamos un partido político debidamente consolidado pero sin clientelismo, con respeto a la dignidad de los ciudadanos y sin variar nuestra postura desde el día uno. Hablando de proyectos, anteproyectos de ley, hay uno que ha causado mucho revuelo en estos últimos días y es uno presentado por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, ese que busca amnistía y cambiar algo del código civil y penal de nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este tema? En primer lugar, que yo creo que ya el país tiene las normas, nuestra constitución y nuestros códigos tienen las normas que se requieren para tratar temas de indultos y estos este tipo de medidas para beneficiar a personas que estén enfrentando la justicia o que tengan condena o ya sea sea cual sea el estatus judicial que tengan. No creo que se requiera legislación nueva, número uno, número dos. Me llama la atención que este diputado en vez de estar preocupado por generación de empleo, por transparentar la asamblea, por presentar proyectos que realmente beneficien al pueblo panameño, está pensando miren ustedes en qué, en beneficios procesales o en beneficios para las personas que enfrentan la justicia y si me lo permite me gustaría hacer en este momento preciso que me haces esta pregunta una comparación, ¿no? O sea, panameños están pasando trabajo mientras el continente entero y el mundo entero vea a un pueblo venezolano luchando contra una tiranía, contra quienes se han robado precisamente los recursos de los venezolanos. Mira lo que vemos acá en Panamá, ¿no? O sea, un diputado este pensando en pasar legislación precisamente para beneficiar a quienes en el pasado este han atentado contra la dignidad y contra los recursos de los panameños. Ahora, hablando un poco obviamente también, usted es abogado, y se han dado situaciones al inicio del gobierno nacional, situaciones en juntas comunales, situaciones en municipios, y distintas situaciones que se han denunciado a través de redes sociales, pero todavía hay denuncias que no han llegado obviamente a las instancias que se deben. ¿Cuál sería esa recomendación para las nuevas autoridades? Obviamente ya prácticamente cumplen hoy un mes de estar en el cargo y iniciar con esos trabajos que deben para poder buscar respuestas a las situaciones que se dieron dentro de esas instituciones durante pasadas administraciones. Esta es una pregunta importante porque se conecta un poco con lo que fue mi propuesta hacia el país, que logró obtener el 25% del apoyo popular, y ha sido nuestra propuesta siempre. Nosotros desde campaña, y lo volvemos y lo seguimos diciendo hoy, no sólo proponíamos y decíamos lo que íbamos a encontrar, sino que proponíamos cómo lo íbamos a resolver. Entonces, lo digo de la manera más clara que puedo decirlo. Que me digan a mí que hay botellas, que no hay plata, que todos los carros están en un cementerio de vehículos, que se llevaron hasta las computadoras, que las cuentas bancarias están en cero, que deben plata, que se robaron esto, que se robaron lo otro. Yo le pregunto a usted como periodista y a todo el país, ¿cuál es la noticia? Y todos sabíamos que esto era lo que íbamos a encontrar y lo que se iba a encontrar. O sea, eso no es noticia. Eso es lo que ha estado pasando en Panamá en los últimos 20, 25 años, y que este servidor que está aquí, y el movimiento Otro Camino y otros movimientos vienen denunciando. Porque gracias a eso, es que el pueblo está abandonado. Porque hemos tenido autoridades locales, representantes de corregimiento, alcaldes, diputados y demás, que se han dedicado a hacer negocio, a beneficiar a los suyos, a mantener partidos políticos, a hacerse millonarios con negocios, contratitos y demás. Y ahí están los recursos que han faltado para el agua, para los medicamentos, para el empleo, para los alimentos y demás. ¿Qué tienen que hacer? Sí, está bien presentar, pero por ahí mismo accionar. Es decir, encontramos esto y lo vamos a corregir de esta manera. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, desde el día uno, que el primer día de cobro, nosotros íbamos a llegar al gobierno y en todas las instituciones del gobierno nacional, órgano ejecutivo, porque yo aspiraba a ser presidente, el primer día de cobro, se iba a girar la instrucción lista en mano, de que todas las personas que no tenían funciones, y todas las personas que no se le conocían tareas en sus respectivas oficinas, pues iba a ser evidente la cantidad de botellas que había en el gobierno nacional e inmediatamente iban a quedar cesantes porque eso es ilegal y eso es robarle dinero al pueblo, además de que eso produce cashback con el que se roban la plata a los panameños. Eso es una primera acción concreta y que inmediatamente libera recursos en función de los panameños o en beneficio de los panameños. Segundo, las denuncias, presentar las denuncias y que la justicia se encargue de investigar. Yo no sé hasta la fecha cuántos han presentado denuncias y cuántos no. Las denuncias son importantes. ¿Por qué son importantes? Uno, porque le dan credibilidad a lo que estás denunciando y demuestra que no es solamente un acto mediático. Ustedes me han visto por muchos años yendo a tribunales, yendo a la Contraloría, yendo a todos lados con pruebas a denunciar. ¿Por qué si no quedan actos mediáticos? Te voy a dar un ejemplo y aprovecho y un minuto nada más. Nosotros fuimos a la CEP a denunciar a ENSA durante la campaña política por un aumento ilegal de tarifa. Una empresa que no cumple ni cumplía con los estándares de calidad de los servicios que tiene que brindar a la población y que tampoco se hacía responsable por indemnizar o devolverle al ciudadano todos los daños que le ha causado. Y dije claramente en campaña empresa que no cumple empresa que se va. Ahora vemos una sanción del gobierno nacional que data de incumplimientos de dos mil once. Escuche esto, señores. O sea, si a usted se le dañó su tostadora, su aire acondicionado, su su computadora, su licuadora, este cualquier equipo de trabajo, si usted sufrió apagones y sufrió daños por años, por meses, en el dos mil once, en el dos mil doce, por parte de ENSA, este, oye, tú te imaginas cuánta gente de esa, y perdonen que lo diga así, no ha fallecido ya, cuánta gente de esa ya ni siquiera vive allí, cuánta gente de esa ya cayó en la quiebra y nadie le respondió nunca. O sea, yo me alegro de la sanción, pero ya está bueno los abusos. Entonces, presenten las denuncias, dejen esto en manos de la justicia, tomen acciones para corregir el rumbo de las cosas, para demostrar que están dispuestos a cambiarlas, y sabes qué, a la justicia, una vez presentadas las denuncias, que haya consecuencias, porque si no hay consecuencias, adivina qué, cuando venga otro gobierno, entonces vuelve la trampa, vuelve la trampa. Yo vi al presidente de la república, por ejemplo, anunciar que se suspendía y se eliminaba la lotería electrónica, ¿no? Que eso era una sinvergüenzura. También lo denunciamos, hace como un año y pico que fuimos con los billeteros, que había que eliminar la sinvergüenzura, y en mi solicitud, yo preguntaba, ¿quiénes están detrás de la lotería electrónica? ¿Quiénes son los dueños verdaderos que han lucrado en detrimento de una institución tan noble como la lotería? Bueno, yo exhorto, por ejemplo, al presidente de la república, y lo hago de manera respetuosa, no sólo a eliminar la lotería electrónica, sino a decirle al país quiénes han lucrado por años, diez años tiene esa empresa aquí, querido pueblo panameño, lucrando a costa de una institución noble, de los billeteros, y de miles y miles y miles de panameños. Si no hay consecuencias por los delitos, o por el sangrado al pueblo, las cosas seguirán pasando. Ahora, hablando un poco, obviamente, del mismo partido en sí, luego de las elecciones generales, se han visto cambios, que se van a realizar cambios y reestructuraciones dentro de algunos partidos políticos, ¿qué está pasando dentro de Moca en este momento? ¿Cómo se están organizando? ¿Habrán cambios? ¿Todo se va a quedar? ¿Cómo está? Mire, lo primero que quiero decirle, y esto es importante para mí transmitirlo, es que Moca es mucho más que Lombana. Moca es muchísimo más que Lombana. Lombana fue el candidato presidencial en dos elecciones. Este, no sabemos todavía si el candidato presidencial en una tercera elección. Es una decisión que yo tengo que tomar. Obviamente, cuando llegue el momento y el partido, me tendría que postular nuevamente, y tendría que competir en una primaria. Pero ahora mismo, nosotros no estamos concentrados en el dos mil veintinueve. Ahora mismo estamos concentrados en fortalecer Moca. Nosotros sacamos, nosotros nos acercamos a los seiscientos mil votos en esta elección. Es una cantidad histórica de votos para un partido nuevo, que no tiene ni dos años, y un partido que no tenía recursos, y un partido que no hizo alianzas. Le ganamos la elección presidencial al PRD, al panameñismo, al cambio democrático, al Molidena, al partido Alianza, a todos los partidos tradicionales. El único partido que sacó más votos presidenciales fue RM. Entonces, ahora tenemos recursos, ahora tenemos más experiencia, y ahora el partido va a crecer. ¿En qué estamos? Hicimos una gira nacional, ya yo recorrí el país junto a un equipo nuevamente después de las elecciones. ¿Para qué? Para agradecer y para escuchar. Escuchar al movimiento, para ver qué está pidiendo la esencia y las bases del movimiento otro camino. Y en efecto, hay una, hay una, hay un deseo de fortalecer el partido, hay un deseo de llamar a elecciones, para renovar las directivas nacionales, renovar las directivas provinciales, renovar todos los órganos del partido, y no solo renovar, sino elegir, porque a nosotros nos agarró las elecciones a medio camino, ni siquiera habíamos podido elegir las directivas distritales, circuitales, de corregimiento y las juntas de barrio. Así que el partido se va a renovar, a fortalecer, el partido va a crecer, y nosotros vamos rumbo a convertirnos en una fuerza electoral imparable hacia el año dos mil veintinueve. Moca llegó para quedarse, vamos cumpliendo nuestras etapas, y nos sentimos muy satisfechos de lo que se ha logrado en corto tiempo, con muy pocos recursos, este, pero con mucha determinación de cambiar la forma de hacer política en Panamá. Bien, muchísimas gracias, Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, conversando con nosotros el día de hoy en Radio Panamá. Gracias a ustedes.